Más fuerte, que no pare, que no pare mi gente ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Todo mundo de pie! ¡Todo mundo arriba en el palacio! Más forte, que no pare mi apoyo ¡Que se sientan! ¡Que somos nombres de la misión de México! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que se vea bonito mi gente! ¡Venga! 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 ¡Venga!